Voy a pistear para olvidarme de esa mujer que yo tanto la quería Ella me arruinó la vida Que no piense volver ni aunque sea de rodillas Ahora si voy a volverme mujeriego y yo cabrón como decías El fútbol de tus amigas Vas a ver mis historias nomás por ardida Pásame un bote, prende otro toque Para que el pinche dolor no se me note Vas a llorar Cuando veas que estoy besándome con otra Pásame un bote, prende otro toque Que tus besos se me olvidan Con un doce voy a pistear Con otras morras Mi compa tocando, corridos tumbados Ando bien pedo y es por tu culpa que sigo tomando Por ti me fumo otro vlog Qué bueno que se acabó Mejorando soltero, hago lo que quiero y con quiera me meto Por ti siempre compré Por ti siempre compré botellas de Moet No te vas a llorar 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 No te vas a llorar